Buenos días desde Quiroga. Empezamos hoy la etapa, llegaremos hasta Monforte de Lemos, la etapa más larga que tengo yo prevista, de 36 kilómetros. El tiempo respetará hoy, creo, si no pasa nada hasta el final de la etapa, así que hoy más tranquilo. Salí, he dejado el albergue hace un momento y he desayunado aquí en un bar cerca que abre bastante temprano, o sea que muy bien, muy bien, ahora con el desayuno hecho y la carretera por delante, cogemos la avenida de Quiroga y salimos igual que entramos, dirección al oeste. Venga, hasta luego. Estas horas cuesta un poco de ver las flechas, pero se sale del pueblo y cruzamos la carretera por debajo y seguimos bajando para acercarnos a la ribera del Sil, por la cual recorreremos un trozo. En este punto la flecha nos indica desviarnos a nuestra izquierda para pasar el puente sobre el río Sil y acercarnos a San Claudio. Es una vuelta, no es muy larga, pero es una vuelta porque si seguimos por nuestro camino, por la carretera, llegamos al mismo punto. Eso ya es a gusto al consumidor. Así que, como yo tengo tiempo y una caña, voy a San Claudio y me paseo un poquito. El río Sil, ya lo hemos pasado unas cuantas veces, y enfrente San Claudio. Llegamos así a la plaza central de San Claudio y nos desviamos hacia la izquierda a buscar la iglesia. Bueno, después de pasear por San Claudio un par de kilómetros, volvemos a cruzar el río Sil y volvemos a conectar con la carretera que habíamos dejado antes. Mi recomendación, echar al recto. No hemos visto nada, ni monumento, ni iglesia, dos bares, la estación de tren. Ya recto, ya recto. De Quiroga, recto. ¡Hala! Dos kilómetros hemos chupado hoy. A tres kilómetros de Quiroga nos encontramos ya la primera población, Spandariz. A su entrada tenemos la capilla de la Virgen del Rosario de Spandariz. Y, como veis, se cruza todo el pueblo. A los cuatro kilómetros de Quiroga ya tenemos el desvío, salimos del asfalto y vamos a pasar por debajo de la carretera para atacar esta montaña que tenemos delante. Así que, a prepararse. Una vez pasada la carretera ya nos desviamos por el margen izquierdo, esta carretera local, donde direcciona Vilar del Or. Vamos adquiriendo altura, siempre a la vista nuestro queridísimo río Sil. El camino sigue subiendo por asfalto y estamos rodeados de madroños por todas partes. Ahora el frutón está verde, pero está todo muy chulo. Pesaje ideal. En el kilómetro seis y medio aproximadamente tenemos un desvío ya en subida por este camino de grava, de tierra. Así que, habrá que sacar los zapatos de grava. Subimos ahora por el camino de tierra entre, como veis, un tupido bosque de pino. Buena sombra. Pues se ve que ayer cayó una gorda por aquí, de tormenta. Así que, y subir estas montañas aquí arriba, todo despejado, con tormenta por arriba, pues, no sería muy agradable. Hoy, la verdad, que el tiempo nos está respetando de la teoría. Y, nada, ha salido el suelo desde un momento. Está todo muy bonito. Aún está el suelo un poco mojado. Así que, hace fresquete. De categoría. Mucho mejor. A ver lo que dura. Esperemos que hasta el final. Venga, a lobo. Vamos ya a un buen trecho bajo buena sombra. Aquí hay miles de pinos. Esto es muy reconfortante. Llegando al kilómetro 9, cruzamos la carretera comarcal que estábamos subiendo. Y volvemos a subir por esta pista forestal. Aquí parece que ya nos desviamos para bajar todo lo que hemos subido. Dejamos el asfalto para seguir una carretera de tierra tapizada de hojas de pino, de pinocha. Y rodeados de pinos, como siempre. Esto es el cierre. Este tramo coincide con un PR. Se trata de... Estamos descubriendo a través de un camino real. De tránsito antiguo. De personas, animales y mercaderías. Este tramo de bajada está repleto de rincones como este, donde apenas entra la luz. Estamos tapados de vegetación. Hemos remontado... Hemos realizado una subida y desde aquí volvemos otra vez a descender. Las nubes pasan... Y que pasen. Al inicio de la bajada tenemos aquí una ermita en honor a la Virgen del Remedio. Dicen que el día 8 hacen aquí como una romería. Y nada, ahora haremos parada y funda aquí y continuaremos la bajada al valle. A partir de aquí la pista se convierte en camino de asfalto, en suave descenso, que nos acercará hasta la población de Ocarballo de Lor. A un kilómetro, más o menos. Aquí indica que si seguimos el camino podemos encontrar una fuente para recargar agua. El desvío del camino sigue por abajo, pero si tuviéramos que reponer agua, la fuente sigue por arriba unos cuantos metros. Así que yo tengo la cantimplora llena, así que voy a seguir el camino. El camino de salida de Ocarballo discurre por una carta de grava, con muy buena sombra, siempre hacia abajo. El camino que veníamos se engancha ahora con esta pista también asfaltada y con una bajada vertiginosa. Y tras una bajada bastante dura, nos encontramos con el ponte de Barsha, puente románico. A través del puente nos acercamos a la siguiente población, Barsha de Lor, donde tenemos arriba, se veía la iglesia de Santa Mariña de Barsha de Lor. Este puente tiene un encanto muy bonito. Nada más pasar el puente tenemos la pensión pacita a la izquierda. El que quiera disfrutar de este pueblo y pernoctar aquí se encuentra prácticamente junto al río. Y junto a la iglesia y el cementerio tenemos una fuente de agua potable, por si necesitamos recargar cantimploras. Estamos recorriendo la ruta del oro y del hierro y ahora mismo hemos subido una cuesta muy bubapa, muy buena. Y ahora aquí encima nos desvía también a esta cuestecita que también tenemos suyo. Así que, arriba, no queda otra. Después de dos kilómetros y pico de subida, en cantidades industriales, hemos llegado prácticamente a la parte más alta del recorrido. Al menos hasta llegar a Castrocelos, que lo tenemos ya a tiro piedra. Bueno, ya cercanos al kilómetro 21, tenemos aquí al desvío por asfalto a Castrocelos y luego más adelante llegaremos a la Pobra Dobrollón. Y nosotros seguiremos rectos. Así es que dejamos la pista de grava y nos sumimos ya en caminos faltados hasta Castrocelos, que lo tenemos ahí a tiro piedra. Y ya cerca de Castrocelos tenemos ya el ganado. Esto será casi siempre la tónica diaria. Pasamos la población de Castrocelos y seguimos hacia adelante por carretera asfaltada. A ver si llegamos pronto a la Pobra Dobrollón. Acabo ahora de despedir a mis compañeros de fatiga desde las últimas tres etapas, Gloria y Jorge. Ellos se quedan en Castrocelos y vienen a recogerlos para llevarlos al lugar de pernocta. Yo sigo adelante y estamos en Forte de Lemos. Y nada, un placer haber compartido estas tres etapas y que os manteneré informados. Yo iré adelante y avaré camino. Pero sí, buen camino y espero que disfruten tanto como yo de este camino. Un abrazo peregrinos. Nos vemos en el camino. Después de un bonito paseo de dos kilómetros entre arboledas, tenemos ya enfrente de nosotros Pobra de Brollón. Aquí hay servicios, hay bares, hay supermercados. Así que voy a ver si me habituallo para esta tarde. A la entrada de la Pobra de Brollón hay una zona de picnic, un bar, una terracita, por si lleváis comida encima. Y si no, pues, ya os he dicho, hay bares, cafeterías, etc. Incluso tenemos una piscina natural. Estamos cruzando a Pobra de Brollón. He comido en la vieja taberna caballo ganador. Me han echado ahí unos mejillones con salsa y un solo millo de categoría. Y voy reconfortado a seguir el camino hasta donde haga falta. Así que me quedan una decena de kilómetros o más. Un poquito más. Pero lo más duro ya lo hemos pasado, así que... Ahora la preocupación máxima es unos nubarrones que los tengo ahí delante. Así que no sé yo cómo estará la marcha. Pero bueno, con el estómago lleno se va mejor, ¿no? Venga, buen camino. Y cuidado porque si saléis muy rápido del bar no os pase como a mí. Que me he saltado a la calle y me he ido casi fuera del pueblo. Así que nada, el desvío está casi enfrente del bar donde he comido. Así que nada, salimos a Pobra de Brollón con unos cuantos metros de más recorridos. Cosas del directo. A un kilómetro aproximadamente de a Pobra de Brollón salimos ya a camino de Grava por una bonita vereda. Y se agradece porque ahora el sol aún está fuera. Aún. La verdad que el tramo este a estas horas de la tarde se agradece. Por la sombra fresca que ofrecen los árboles. Aquí hay un tramo hecho de piedra por si llueve. Para poder ir cómodamente por encima de la piedra. Señal de que aquí la humedad es constante. La senda nos lleva hasta un dominito. Bordeando un precioso riachuelo. La verdad que el paseo es muy bonito. Se va muy bien. Están invirtiendo en el camino de invierno. Eso está bien. Eso está bien. Seguimos adelante. Lo esperé y un túnel vegetal muy chulo. En el kilómetro 27 tenemos el último remonte. La última subida de la etapa de hoy. Con estómago lleno sube de otra forma. Aunque no sé si mejor o peor. Bueno. Ya hemos pasado el desnivel de 200 metros que teníamos previsto. Y ahora vamos llaneando entre bosques, diabetos y pinos. Precioso. Precioso. Y las nubes amenazando. Muy cerca del kilómetro 30. Traspasamos un camino vecinal asfaltado. Y volvemos a meternos por camino de grava. De una vereda froncosa. Y el cielo amenazando. Pasamos la población ahora de Arreigada. Aquí pues la verdad que tampoco hay servicios. Pero bueno. Vamos de paso porque encima yo voy como una locomotora. Que no veas como está el patio. Los 5 kilómetros que restan ya hasta Monforte. Prácticamente son todos igual. Es camino de gradilla. Bordeado pues de árboles. Y por zona agrícola. Sembrados, frutales, algún caserío. Es llano. Es un paseo hasta Monforte. A dos kilómetros de Monforte, ya tras un trozo de asalto, nos entramos por un camino de tierra fundoso. Que se agradece ahora. Ha salido el sol, por fin. Y parece que la tormenta se ha alejado. Muy bien. Es un paseito tranquilo. Casi a las puertas de Monforte, seguimos teniendo tramos tan bonitos como este. Agua por todas partes. Atravesamos el pequeño pueblo de Río Seco. A Monforte de Lemos ya. Estamos ya apenas kilómetro y medio, dos kilómetros de Monforte. Al fondo ya podemos ver la torre del homenaje del castillo de Monforte. Residiendo la ciudad. A las cuatro de la tarde y entramos ya en las primeras casas de Monforte de Lemos. Ahora nos queda un kilómetro y pico. Tengo que atravesar toda la ciudad hasta llegar a la albergue. Así que pasito, pasito. Ahora sin miedo porque ya no hay apenas amenaza de lluvia. Nubarrón y negro, pero nada. Y bueno, ya hemos llegado a nuestro destino de hoy. El albergue Santiago XV. Como veis, un albergue bastante nuevo. El albergue es nuevo y la verdad es que tiene de todo. Bueno, ya me he duchado y tal y estoy ahora de lujo porque el albergue este es un albergue nuevo. Realmente se tenía que ver abierto el año pasado, pero por cuestión de la pandemia no se pudo abrir. Entonces se ha abierto en junio de este año. Así que es un albergue fabuloso. Tiene sus cortinas para darle intimidad. Está muy bien porque por aquí, por ejemplo, tiene un baño espacioso. Tiene de todo. Aquí tiene una zona común. Aquí está una guitarra. Y luego en la parte baja, como veis, tiene un salón. Aquí está la cocina, la recepción, etc. Está todo, es que es nuevo del año pasado, pero realmente ha abierto este año. Entonces vamos a hablar, si queréis, con Ramón, su hospitalero, y que nos ponte algo. Y aquí estamos ahora con Ramón, el dueño capitalista de aquí, que lleva este albergue como unos chorros de loro. Y como veis, este albergue, ya digo, empezaron el año pasado, pero por cuestiones de pandemia, de verdad, no pudo ser. No se puede tener todo. No se puede tener todo. Y este en junio se han puesto en marcha, porque con lo que va, hay que darle ánimos, porque estos sitios, la verdad que se agradece el apoyo que da al peregrino. Y el servicio, y es una zona de descanso que yo creo que nos lo merecemos muchas veces cuando hacemos estas caminatas. Yo, por ejemplo, yo me he echado 36 kilómetros a la chepa, con lo cual, llegar aquí es un oasis. Ahí fuera hay un jardín que esta tarde-noche le voy a echar un vistazo. Así que, muchas gracias a Ramón por todo y buen camino, de verdad, y que tengas mucha suerte. Sobre todo, que tengas mucha suerte y que vengan aquí muchos peregrinos para disfrutar de este sitio. La verdad que está muy bien, es un sistema de asunción. Venga, hasta la vista. Buen camino.